¿Qué es la Naciones Unidas? Naciones Unidas tenemos mucho que hacer y con la nueva agenda de las metas de desarrollo sustentable tenemos una nueva gas, digamos, para ir a frente porque la agenda es más amplia e involucra más los países, no está focado solamente en los países en desarrollo, involucra todos los países y todos tienen obligaciones para ir a frente, frente a los nuevos desafíos como el de cambio climático, de la parte de los desastres naturales, pero también en el avance para que todos gocen de una educación de calidad, de la mejor salud. Entonces, la verdad, convocamos al público para ser socios de las Naciones Unidas, de ser partícipes ciudadanos muy activos en sus ciudades, en sus países, acompañando e impulsando las actividades para cumplir con estas nuevas metas que sí nos da una agenda muy positiva para el futuro, con mucha importancia la participación ciudadana. Gracias por ver el video.